a estos micrófonos con Héctor Mancilla, Fernando Tornuy, quien te habla, Julián Quirós. Y del otro lado de la línea, para continuar con el repaso de la actualidad, pero en este caso más local, no menos importante de lo que viene sucediendo, tiene que ver con la paritaria docente, que ayer se desarrolló el primer encuentro de negociación salarial de la actual gestión y el primer encuentro particularmente de esta paritaria, que por su historia reciente y no tan reciente también, sabemos lo compleja que ha sido, pero destacamos nosotros hace un rato que al menos el tono ha cambiado en la negociación. Para charlar sobre ella, está Javier Fernández, Secretario General de la Asociación Docentes de Santa Cruz del otro lado de la línea telefónica, a quien saludamos y como siempre, le agradecemos su tiempo. ¿Cómo le va Fernández Héctor, Fernando y Julián desde acá? ¿Cómo están? Buen día Héctor, Fernando, Julián, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Nosotros destacábamos un poco que la presencia del presidente del ENTE ya marca un diferencial. Por ahí también su tono al dialogar también, pero cuéntenos usted cómo vio justamente este primer encuentro en al menos la predisposición, ¿no? Sí, la verdad que eso también es un aspecto a destacar, como decías ahí inicialmente, porque no se ve de cualquier diferencia, creo que los modos tienen mucho que ver también, ¿no? La forma, los gestos. Hacía mucho tiempo que no veíamos un presidente o una presidenta del Consejo sentado en una paritaria, al igual que un ministro, un ministro de trabajo, ¿no? Como sucedió el día de ayer, y además también es parte del juego democrático, ¿no? Porque seguramente en algunas ocasiones no nos podemos entender, o tal vez existan esas diferencias que no nos permitan avanzar en algunos temas, pero cuando se puede, y ahí voluntad política, digamos, no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo buscar la confrontación como eje o como política, ¿no? Propuesta de parte de un Consejo. Bueno, el día de ayer la reunión fue, la verdad que bastante amena, han escuchado, por supuesto, nuestros planteos, aclarar que en estos momentos, por lo menos, lo que nos refirieron del Ejecutivo es que no tenían una propuesta a Saganel, pero que van a ser el mayor esfuerzo para el 20 poner sobre la mesa, digamos, por lo menos algo de lo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Así que, bueno, ese es el objetivo. Ya fuimos claros cuál es la intención del Congreso, que es la continuidad de la cláusula gatillo, más esa recomposición que lleve el salario de la maestra de nivel inicial, recién iniciada, el costo de la canasta básica total en nuestra Patagonia, ¿no? La canasta, aclarar que está en la última división, alrededor de los 495.000, el salario se ha quedado allí por los 340 aproximadamente. Bueno, hay allí una distancia, pero se han llevado todas las inquietudes, y bueno, más allá de las cuestiones laborales, sí destacamos ayer que creo que hay un logro en cuanto a la persistencia de reclamos históricos, como fue la 066, y esto por ahí nos permitimos hablar y ser muy reiterativos, porque cuando nos decían que no se podía, que era imposible desde el Consejo anterior, bueno, probado está que se pudo, que hubo voluntad y se avanzó, así que eso también para destacar, porque ya no está la resolución 323, que se empieza a hacer un trabajo, acuérdense que era la que permitía que nuestros alumnos del secundario pasaran con todas las previas de primero, segundo, tercero, cuarto, y que, bueno, configuraba una discusión pedagógica muy interesante, ¿no? Y nos pone el desafío de discutir pedagógicamente, porque últimamente, en los últimos años, esas discusiones tan elementales, tan necesarias, han sido nubladas por solo el objetivo de estar peleando, digamos, por salir de la línea de la pobreza, realmente una locura en ese sentido. Y después, los ofrecimientos públicos volvieron a funcionar de manera presencial, también nos decían que era imposible, bueno, está aprobado, ya sucedieron, estuvimos allí en Chaltén el día lunes, sin ningún inconveniente, se desarrollaron, la verdad que muy contentos los compañeros que la transparencia ha vuelto a los ofrecimientos de cargo. Javier, la cuestión es ahora que volverán a encontrarse el 20, uno estima, como cualquiera, que el gobierno deberá volver con una buena oferta, porque si el 29 deben empezar las clases, rápidamente tienen que o ponerse de acuerdo, o las ofertas los tienen que convencer, o tiene que haber buena predisposición de ambas partes, y sobre todo de los gremios, para seguir negociando sin haber llegado a un acuerdo, el 29, por ejemplo, pero sin paro también, para que el gobierno pueda cumplir esta promesa que hizo de iniciar el ciclo lectivo de forma normal, sin paro, digamos, por lo menos en el inicio. Sí, sí, por supuesto, esa oferta tiene que convencer, es así, nosotros por eso, más allá de lo que se destacó, del diálogo más, bueno, falta algo muy importante, que esa oferta pueda realmente pasar por nuestras asambleas y nuestro congreso, es así, no descartamos nada, pero sí relevamos ese aspecto, cual se desarrolló en el ámbito de la paritaria, pero, bueno, ahora está en manos del gobierno hacer ese máximo esfuerzo posible para, de alguna manera, cumplir ese objetivo, ¿no? Así que, bueno, esperaremos, insisto, la respuesta fue que en estos momentos no pueden, pero ya el 20 van a asistir con una oferta concreta, así que esperamos, los mecanismos nuestros siempre han sido los mismos, ellos también lo saben, así que esperemos que estén a la altura de circunstancias, entendiendo que hay una necesidad, ¿no?, de realmente recuperar ese poder adquisitivo deteriorado en estos últimos años de gobierno, y valorizar la profesión, jerarquizarla, respetar, respetar al docente en su rol, ¿no?, que cumple socialmente también, así que, hay voluntad para ello, pero, bueno, también es cierto que lo otro, la situación económica, cada vez está, digamos, más compleja en ese sentido, y también necesitamos respuestas urgentes a esto. ¿Ha tenido posibilidad de contactarse después de esta reunión con los titulares de las distintas filiales del gremio? Mira, nuestros compañeros vuelven el 14 en el receso, así que estamos allí pensando los mecanismos para comenzar a debatir todo esto. De todas maneras, hay conversaciones particulares, todos, por supuesto, están preocupados, hay, es cierto, un clima de expectativa también, ¿no?, porque no conocemos otro gobierno que nos estuvo, hasta el año pasado, gobernando, ¿no?, va a ir a la redundancia, pero, expectativas hay, pero, bueno, creo que todo eso también es superado por una realidad, ¿no?, digamos, la situación inédita de igual actividad en términos de inflación, la verdad que hace que sea una preocupación primaria, ¿no?, el tema del salario. Así que, preocupación hay, expectativas hay, pero, bueno, nosotros estamos ahí esperando que se formalice esa propuesta, ¿no?, así que, bueno, conversación por supuesto hay, y a poquito vamos motorizando un poco, y es por eso que también creemos muy oportuno que todos los espacios de consulta y demás sea una vez que nuestros compañeros han finalizado su receso, que es a partir del 14, allí donde vamos a necesitar que se concurra masivamente a las asambleas para definir cuál va a ser la postura de nuestro sindicato. Entiendo, entonces, que no barajan un número por el momento ustedes, o si le han presentado un número en la mesa, eso por un lado una consulta, y la otra es si en el, en el pago de haberes que se concretó ayer, finalmente tuvieron la última cláusula gatillo de diciembre pasado, se vio reflejada. Sí, mira, el fumo es muy general, es porque hay un mandato de congreso, acuérdense, nosotros está el salario de una docente recién iniciada, hoy está alrededor de los 340.000, cuando la canasta está en los 495, ¿sí?, con la última medición, ahora falta la medición del mes de enero, que se va a publicar en estos días, bueno, allí hay una distancia, ¿no?, así que esa distancia, para nosotros es fundamental que sea de alguna manera anulada, de alguna vez por todas, como sucedió en algún momento, el sueldo de la recién ingresante pueda estar con el costo de la canasta familiar, incluso superando, así que ese es nuestro objetivo de máxima, ¿sí?, así que bueno, ahí en el camino nos encontraremos en la discusión. Y después, disculpame, Julián, me decías la otra pregunta, respecto de lo de la cláusula gatillo, si es que se correspondió. Sí, 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 se pagó concretamente, pero ya se había pagado también a nuestros compañeros jubilados, sin inconvenientes, no se cumplió con esa parte del decreto. Perfecto. Fernández, como siempre, muchas gracias por su predisposición, y estaremos atentos a lo que suceda en la próxima reunión, esperemos que haya humo blanco, como se dice, que haya finalmente acuerdo, y que comience normalmente. Es el deseo, creo, de los santacruceños, hace más de una década, por lo menos. Sí, 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 por supuesto. Ojalá que, bueno, el gobierno pueda hacer ese máximo esfuerzo posible, y que las cosas puedan normalizarse de a poco, ¿no? Hay espíritu para que eso suceda, de hecho hay voluntad en algunas cuestiones que, imagínense, simplemente así es una decisión política, ¿no? y por qué no avanzar con otras cosas. Pero bueno, todo esto depende de las respuestas, así que esperaremos el 20 con mucha expectativa, lo que, la devolución que puedan hacer. Así que bueno, Héctor, Fernando, Julián, muchas gracias, y saludo. Un abrazo grande, como siempre, muchas gracias. Adiós. Javier Fernández, secretario general de la Asociación Docentes de Santa Cruz, charlado con nosotros el lunes, ya habíamos hablado con Gustavo Basilio de AMET, ahora también con el propio Fernández de ADOSAC, y bueno, habrá que esperar, habrá que esperar al 20, yo sé que usted le agarra el apuro, que es algo impaciente, mi estimado, Mansilla, pero hay que esperar. Claro, la cuestión es, creo yo, como se lo plantea a Fernández, el 20 se vuelven a reunir, el 29 deberían empezar las clases, entonces, o se ponen de acuerdo entre el 20 y el 29, en lo económico, o el gremio cambia su modalidad de reclamo, digamos, y no hace paro, y es la otra que puede pasar, no se ponen de acuerdo, pero como hay mejor relación, buena fe en las partes, todo lo que quieras, dice, bueno, seguimos negociando sin hacer paro, por lo menos por ahora, y le da un changüí a llegar a un acuerdo, y que el gobierno pueda cumplir la promesa de iniciar las clases de forma normal. Claro, hay que sumar otra alternativa, si querés a esta situación, Fer, pensar que quizá entre el número pretendido, lo dijo, no lo dijo un porcentaje, pero lo dijo un número, no, el objetivo máximo es poder alcanzar que un docente recién ingresado alcance el EDE para la canasta básica, que haya una cifra que quizá no sea la satisfactoria, pero que se tome a cuenta, porque tampoco estamos en tiempo de decir, no, no quiero nada, o nada, o todo o nada, entonces yo dejo abierta también esa posibilidad de que, de última, si no hay una oferta del todo superadora, quizá haya en el medio, no es una expresión de deseo, sino una descripción, o un planteo de posibilidades, que exista la chance de que se tome a cuenta en tal caso. Brian Álvarez, están los controles, le parece que citemos a nuestra estimada Karina Taverne, que ya está en la calle. Llevamos primero al presidente del Consejo Provincial de Educación. Ah, claro, ah, perdón, que lo teníamos allí, el audio pendiente de lo que dijo ayer, Daniel Busquete, Daniel Busquete, exactamente, el presidente del Consejo Provincial de Educación, que habló al igual que Julio Gutiérrez, tras la negociación. ¿Conclusión de esta primera reunión paritaria entre el gobierno y los grandes docentes? Bueno, la conclusión es que continuamos este camino de transformación, no solamente de la educación, sino también de la relación que como gobierno provincial queremos llevar adelante con toda la docencia de Santa Cruz y con sus representaciones sindicales, y la reunión de hoy, bueno, esa fue una continuidad del camino que iniciamos el 11 de diciembre, bueno, estuvimos, las representaciones sindicales estuvieron planteando cuáles son sus propuestas, unas ya dimos respuesta, y otras, bueno, en la próxima reunión, que ya quedó fijada para el 20 de febrero, bueno, continuaremos estas conversaciones. Esas cosas que quedaron resueltas, que usted decía que hoy mismo resolvimos, ¿a qué se refieren? Y bueno, decidimos darle continuidad a las comisiones, a las subcomisiones paritarias, en concreto a la subcomisión laboral, y a la subcomisión de titularizaciones, y le cambiamos la característica, por ahora es que trabajemos en conjunto, tanto con el gremio de ASAC como el gremio de AMET, estas problemáticas, pues, hacen al conjunto de la docencia, y bueno, y ya el jueves 15, vamos a comenzar con estas reuniones de subcomisiones, para ir atendiendo aquellos muchos temas, que no tienen que ver solamente con lo salarial, sino, como estamos diciendo, con algunas cuestiones que son veramente laborales. ¿Confían que va a llegar a una solución, o a terminar con estas reuniones, antes del comienzo, que está pactado el inicio de clases, el día 29 de febrero? Bueno, esa es realmente nuestra gran apuesta, ¿no? Pero, porque además creemos, estamos convencidos, que es lo que nos está pidiendo la sociedad, ¿no? La sociedad quiere comenzar a transitar una nueva etapa, y bueno, y todos vamos a poner, estoy convencido, el mejor esfuerzo, tanto el gobierno, como las representaciones sindicales, para que esto ocurra. Bueno, en este diálogo, en este consenso, trataremos de llegar a las mejores respuestas, que todos quedemos satisfechos. Otro tema son el ofrecimiento de cargos, que se inició ayer en el Chaltén. ¿Cómo va a continuar esto, y en cuanto a los edificios, cómo se encuentran? Bien, lo de Chaltén, claro, fue una prueba, si se quiere, más pequeña, ¿no? Porque fue una sola...